Ok, ¿y tu zombie de Minecraft? Eh... Es este Cuando le pegan El hitmarker, cuando le pegan, ¿o no? Sí, sí Ok Ok Mat, clasificas de una por solamente el zombie de Minecraft Ok, muy bueno Muy bueno Hace como que te vas a pegar con la espada, mira 3, 2, 1, ahora